¡No es el vencedor! ¡Charo! ¡Charo, tenemos que hablar! ¡Tienes que escucharme! ¡Mi mera no tiene nada que hablar contigo, basura! ¡Sanquita, delicioso! ¡Charo, dame la oportunidad de darte una explicación, por favor! ¡Te dije que no le hagas daño a mi mamá! ¡Sanquita, delicioso! ¡Sanquita, delicioso! ¡Bien hecho, Jaimito! ¡Y pobre, Dicio regresas! Tengo que admitir que el señor Leonardo llena de júbilo esta casa Siempre sonriente, siempre de buen humor Es una persona con muy buena onda ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Ay, hermanito, hicimos bien de salir a chambear Necesitaba olvidar lo que hizo el platanazo ese Sí, pobre Charo Qué feo que te saquen la vuelta, pues, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo ¿Y qué lo digas? A ver, disculpe, mi hermano, no quise decirlo Eh, Tito, ya te pedí perdón Tito Oye, para, 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 para ¡Pepe! ¡Para! Espera, da lo que estoy viendo Hola, cuñadita No puede ser ¿Estás ocupada? Sí Entonces me voy Supongo que debes estar súper ocupada Preparando la fiesta de cumpleaños de mi hermano Estoy demasiado feliz ¿Quieres saber por qué? Ajá ¡Renuncié a la constructora! Ya nadie se va a interponer entre nosotros Ni la señora Francesca, ni Fernanda, ni nadie Ahora podemos caminar por la calle agarrados de la mano Nos podemos besar delante de todo el mundo Mike, ¿de qué estás hablando? ¿Te acuerdas de lo que hablamos? Que yo no podía estar contigo porque tú eras mi secretaria Porque eras la secretaria de los Maldini ¿Por eso renunciaste? Sí ¿Por eso renunciaste a la gerencia de una de las empresas más importantes de este país? Sí ¿Por mí? No Por nosotros Ahora ya veo por qué te demoraste Fuiste donde la señora Francesca a presentarle tu renuncia ¿Se puede saber por qué no me consultaste? ¿No estás feliz? ¿Feliz? ¿Quieres que esté feliz después de lo que acabas de hacer? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, señores pasajeros Ahí nomás, tranquilo Paciencia, paciencia Ya, silencio Hemos tenido un desperfecto mecánico Ajá Ya regresamos Ya venimos, ya venimos ¿Qué tal? ¿Les gusta? Gladys, por favor, dale más ají de cocón a nuestros comensales Y un poco más de aguajina también Ay, vuelta ya Ah, el primer día nos ha ido bastante bien Y mañana, gracias a la publicidad del boca a boca Vamos a tener el doble de comensales Ha sido una buena idea tener esto del mini restaurante Y yo, que tenía un poco de vergüenza ¡Ja! ¡Vamos! ¡Prueben los ricos juanes! ¡Los juanes de la Gladys! ¡Vamos! ¡Prueben los ricos juanes de la Gladys, amiguito! ¿Por qué pones esa cara? ¿No me digas que te olvidaste el cumpleaños de Gianfranco? No, no, sé perfectamente que es el sábado ¿El viernes? El viernes No te preocupes Yo no le voy a decir nada Además, es normal Yo, por ejemplo, pensaba que el cumpleaños de Nicolás era el 11 de febrero 10 de febrero Sí, 10 de febrero Lo sé porque mi primo cumpleaños el mismo día del cumpleaños ¿Y qué le tienes preparado? Nada ¿Nada? ¿Ni siquiera le has comprado un regalo? No, ni siquiera un regalo Ay, Grace No Esto tenemos que solucionarlo ahora mismo Vamos al centro comercial ¿Tú y yo? Claro No falta nada para el viernes Así que necesitas toda la ayuda Yo conozco lo gusto de mi hermano Vamos Ay, ya puedes, Grace Confía en mí Está bien, voy a decirle a mi mamá Ay, que lo idealiza Que es mi cuñadita Mamá, mamá Ay, ¿sigues llorando? Ay, hijita, voy a estar así todo el día Mami, tienes que reponerte ¿Qué querías, Grace? Necesito plata ¿Para qué? El viernes es el cumpleaños de Gianfranco Y no la compraba regalo Ay, hija Y recién te acuerdas Se me fue, mamá Bueno ¿Cuarenta te alcanzará? Sí Gracias, mamá He visto que al mercado venden unas camisas bien bonitas No, voy a ir al centro comercial Bueno, entonces decíle a tu hermano que te acompañe No quiero que vayas sola No, no te preocupes Me va a acompañar Cayetana ¿Qué? ¿Dijo que Cayetana la iba a acompañar? Oye, Pepe Ah, ese que está ahí ¿No es el gran Miguel Ignacio de las casas? A ver, compadre, déjame ver bien No No, no creo No creo Naca la pirinaca, hermano Porque el gran Miguel Ignacio de las casas No estaría vendiendo comida en la calle Es un ejecutivo de alto nivel Eso es imposible, hermano Ja, ja, ja Dos simples microbuseros burlándose de un empresario visionario ¿Qué? Ush, Tito, Pepe ¿Qué hacen molestando mi xerete, ah? ¿Ah? ¿Tú, tú xerete? Por favor, Gladys Este sujeto solo te está utilizando Como no tiene chamba, te explota A mí nadie me está explotando El señor Miguel Ignacio de las casas y yo Somos socios, ¿dí? Gladys, anda tiende los comensales Yo me encargo de nuestros amigos Sigan comiendo nomás, tranquilos Sí, sigan comiendo No se preocupen No, no son rateros Disfruten su Juane ¿No tienen nada mejor que hacer? Si no han venido a comer, mejor lárguense Tú a mí no me das órdenes Mira, Pepe Yo no te tengo miedo ¿Ah? ¿Y el hecho que me veas vender comida aquí en la calle No te da derecho a venir a burlarte de mí? Este es un trabajo decente ¿Acaso yo me he burlado de ustedes cuando decidieron Volverse microbuseros? Sí Pero qué rencorosos que son Además, era una bromita Nunca lo hice en serio ¿Una bromita? Por tu culpa casi perdemos la ruta Oye, Miguel Echo Una pregunta ¿Tienes licencia para vender comida en la vida pública? Claudia ¿No te das cuenta que es lo mejor para nosotros? Mike No puedes renunciar a una empresa como esta Solo por un impulso sentimental Pero es la única forma de estar juntos Mi amor, yo creo que te apresuraste Muchos trabajadores dependen de ti Esta empresa no será la misma Ahora solamente me preocupa nuestra felicidad Y habrá tiempo para ser felices, ¿sí? Claudia Yo no quiero esperar Ya me cansé de esperar Estoy harto de esta mentira Yo no te he dicho esto Pero ¿sabes por qué tomé esta decisión? Anoche soñé contigo Soñé que estábamos en una casa muy, muy grande Y habían dos niños Y eran nuestros hijos, Claudia Nuestros hijos No te preocupes por el futuro Yo voy a conseguir trabajo muy pronto Si tú y yo estamos juntos Te prometo que todo va a estar bien ¿A quién llamas? A la casa de los Maldini Vas a hablar con la señora Francesca Y le vas a decir que cambia su opinión Ya está sonando Coge el teléfono Claudia Yo no voy a dar marcha atrás Mike, y yo no voy a permitir Que tires a la basura mis planes Coge el teléfono Aló, residencia de la familia Maldini Aló Colgaron Yo Señor Leonardo Dime, Peter Yo ¿Qué pasa? No, nada Siga nomás No se preocupe Más bien quería preguntarle ¿Qué quiere cenar? No, no sé, Peter Lo que se te ocurra No sé Sorpréndeme Sí, señor Lo sorprendo Peter, ¿estás bien? ¿Por qué te agarra la nariz? ¿Te sientes mal? No, no, no Me siento bien Siga nomás No se preocupe ¿Estás seguro? ¿Algo te pasa? ¿No se te ve bien? No, no, no me pasa nada Siga nomás Peter, escúchame Estamos en confianza Sí, claro Estamos en confianza Bueno Le voy a decir Pero no se vaya a molestar No Es que me voy a molestar contigo, Peter Usted Huele un poco fuerte ¿Yo? Pero Peter Me he puesto mi doce y habana Es el mismo que usa El príncipe de Asturias Peter ¿Estás seguro? Claro Bueno Yo percibo Lo que huelo ¿No? De repente Mi olfato huele mal No sé Está Pero Lo que bueno Peter Ya me hiciste dudar Mejor me voy a dar un baño Gracias Gracias por advertirme, Peter Excelente Buenas tardes Señorita Grace Hola Claudia Claudia, vamos al centro comercial Ah Suéltenme a mi amiga ¿Serenazgo? ¿Serenazgo? Ay, Margarita ¿Qué te pasa? Te están raptando, Grace No, estoy yendo de compras Con Cayetana ¿Qué le han hecho a mi amiga? Seguro le han drogado, ¿no? ¡Serenazgo! A ver ¿Qué? No, no Estoy yendo a comprar El regalo de cumpleaños De Gianfranco ¿Cuándo es su cumpleaños? El viernes ¿Y no me has avisado? Lo siento Sigue apurada Te llamo más tarde, ¿ya? Ah, no, no, no Yo voy contigo No te voy a dejar a solas Con esta loca A mí no me digas loca Me refería a Cayetana Está bien A la señorita Cayetana tampoco Vamos, ¿eh? Adelante Analéxica Loca Palo de escoba ¡Clau! ¡Clau! ¡Clau, de gas! Mike Todavía estás a tiempo Habla con la señora Francesca Dile que cambiase de opinión Que vas a regresar a la empresa No seas tonto ¿Tonto? Sí Porque te portas como un tonto ¿Quién en sus sanos juicios Renuncia a una gerencia general? Lo hice por nosotros Mira, si quieres que haya un nosotros Regresa a la constructora ¿Eso es lo único que te importa de mí? Mike ¿Mi posición en la constructora? Este es un mundo Para las personas que saben aprovechar Las oportunidades ¿Quién eres? ¿A quién tengo el frente? Lo mismo digo yo No te reconozco Ahora solo veo a un muchacho Sin ambición A un mediocre Que deja un trabajo Solamente por amor Como si el amor Te diera de comer ¿Me utilizaste? ¿Me utilizaste Para manejar la empresa A tu antojo? Y dime ¿Tú no utilizaste a Fernanda Para llegar aquí? Eso no es cierto Y lo sabes muy bien Ay, Mike No te hagas el inocente Nadie es un santo aquí Bien que coqueteabas conmigo Cuando estabas con Fernanda ¿Todo esto era parte de tu plan? ¿Nunca estuviste enamorada de mí? Cada quien mueve sus fichas Como mejor le conviene ¿Eres? ¿Qué? ¿Qué soy? ¿Soy de lo peor? ¿Soy una manipuladora? ¿Soy una arpía? Piensa lo que quieras de mí No voy a cambiar No me interesa Me han dicho de todo En esta vida Soy así Y así son las personas Que van a llegar muy lejos Y yo Voy a llegar muy lejos Acuérdate de mí No como tú Que tienes aptitud de fracasado Ahora si me disculpas Voy a continuar con mi trabajo Porque yo no renuncio Por tonterías ¿Se puede? ¿Se puede? Señora Isabela Señor Leonardo Se está bañando Por fin voy a saber Qué es lo que tanto le preocupa Señor Leonardo ¿Pieter? ¿Qué estás haciendo? Claro que tengo licencia ¿Ah sí? A ver No la tengo acá Además ¿Por qué tendría que dárselas a ustedes? ¿Acaso son la autoridad? No, pero podemos ir a la municipalidad Y contarles tu caso Está bien, miserables ¿Cuánto quieren? Ajá ¿Ves que no tienes? No, sí tengo Lo que pasa es que no la tengo acá Pero Bueno, está bien Está en trámite Y ustedes saben que esas cosas demoran Miren Estas son las ganancias del día Aparte les puedo dar Media docena de juanes Tres docenas ¿Qué haces, Tito? Nosotros no aceptamos Ninguna clase de soborno ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos gente decente No como tú, Miguel Ignacio Que cuando tuviste la primera oportunidad Nos denunciaste Pedro, no te preocupes Quédate tranquilo Nosotros no te vamos a denunciar Sabemos que tú y la Gladys Necesitan la chamba Ni piensas que te voy a agradecer Ah, tampoco las espero, compadre Vámonos, Tito Vamos Vamos Tito, vamos ¿Cuál es Tito? Se ve rico, pues Contesta Adiós, solcitos Ya, tranquilos, tranquilos La casa invita A ver ¿Te sirvo? Ay, a ver Ay, por favor Para mí, para mí Se puede saber Desde cuándo eres amiga de esta Ay, Margarita Ahora no ¿No te acuerdas todo lo que te hizo? Si no fuera porque Ayetana no me hubiera acordado Del cumpleaños de Ian Franco ¿Te olvidé ese cumpleaños de enamorado? Ay, Margarita Es normal A cualquiera le pasa No estoy hablando contigo Gracias Margarita, por favor Ay, ya está bien Me callo para que puedas hablar Con tu nueva mejor amiga Grace, cuéntame por favor ¿Qué le vas a comprar a Ian Franco? Todavía no sé Ay, no sabes Porque yo el otro día Que estaba con él En el centro comercial Vi que le gustó Una casaca preciosa ¿Y cuánto estaba? Como 300 soles Pero no te preocupes Si no te alcanza Yo te presto Total Somos casi de la misma familia Me encanta ir de shopping Con mi nueva cuñadita ¿Cómo me pude olvidar De su cumpleaños? Ay, sí Son chiros y compras José Claudia Por favor Ay, me encanta Vamos a cantar todo Peter ¿Qué haces con la billetera De mi esposo? La saqué del pantalón Del señor Leonardo Porque voy a lavar la ropa Peter Que sea la última vez Que agarras la billetera De mi esposo Puede ser que se pierda algo Y después te echan la culpa a ti Sí ¿Sí? Como usted diga Señora Permiso Ok Eh, Peter ¿Sí? La billetera No me había dado cuenta Ya, Peter Ya que vas a lavar la ropa sucia Te traigo la mía ¿Sí? Ya Corre Mi amor No sabía que te estabas bañando Amorcito ¿No quieres enseñarme My favorite things? Ah, eh Eh, Peter Anda nomás Me voy a demorar Ah, sí ¿Ya te vas? Sí Ya me voy Te deseo suerte La vas a necesitar Porque la calle está dura Solo espero que El nuevo gerente general Que contrate la señora Francesca Sea más inteligente Que la anterior ¿Sabes algo? No te guardo cólera Estoy molesto conmigo Por haber sido tan ciego Tan idiota La vida no se enseña, Mike Sí La vida no se enseña Adiós Chao Solo me hizo perder mi tiempo Fracasado ¿Qué será lo que esconde En su billetera Señor Leonardo? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, gracias Ya quiero meterle diente al Juan, ¿eh? Ah, pero más tasapes, hermano, en la jato Porque si no, los pasajeros se nos revelan, ¿no? Uy, ¿verdad? Los pasajeros Sí, sí, yo la he sentido Ya, 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 subimos, ya arrancamos Ya arrancamos Ahorita salimos, ¿qué pasa, qué? Tranquilo, tranquilo Oye, ¿qué? ¿Motín? ¿Qué tienen? Ya, 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 silencio Ahorita entramos, ¿eh? Ya, sí Paciencia, ya, yo no ¿Dónde va? ¿Dónde va? Oye, pero... Caballeros, pues almorzaremos una vez, pero... Ya, haremos curso, vamos, compadre Ya, vamos Quiero que conozcas una tienda que me encanta Siempre voy Venden ropa lindísima ¿Y es muy cara? Ya te dije que no te preocupes por eso, puñadita Yo me encargo Vamos Chicas, chicas ¡Meide, meide! ¡Emergencia! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay, déjame! Bueno, espero que sea ido el olor Peter me dejó preocupado Aunque yo no li nada Ah, Dolce de Havana ¡Hola! Parece que no me vio ¿Por qué yo tengo que colgar la ropa? ¿Por qué yo? La Charo debería hacer esto Ay, no, pobre la Charo La está pasando tan mal con el Raúl Ese tonto miserable que la ha hecho sufrir Ay, pero ya, ya No te deprimas, Tere La vida es bella Tú también, sonríe Voy a poner un poco de musiquita para... ¡Eso! ¡Eso es! ¡Vamos, Tere! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Abajo Y luego... ¡Caderea, caderea, 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 caderea! ¡Sí! ¡Va, va, 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 va! ¡Eso! Y vamos para acá. Y vuelta para allá. Y vuelta. Y vuelta. Fernanda, no contesta. Mejor voy a buscarla. Hola. Joven Mai, ¿para qué quería verme? ¿Claudio? Joven Yanni. Qué feliz coincidencia. ¿Qué haces por acá? Ay, pero ¿por qué nos escondemos? ¿Qué importa que nos vea? Ay, porque estamos planeando su fiesta de cumpleaños. ¿Y? Qué poco sabes, amiga. ¿Amiga? Shh, cállate, que lo va a ver. Estoy de compras. Sí, ya veo. Ay, bueno, y esto se lo compré a mi Pito, ¿no? Porque no es justo que yo me compre muchas cosas y a él no le compré nada. ¿Todo esto es tuyo? Ajá. No. ¿Esa está de moda? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Hace rato que estás ahí observándome? Es que quedé extasiado con tu danza. Eres una gran discípula de Terpsicor, ¿ah? ¿Quién es ese profe? Es la musa de la danza. ¿La muca de la danza? ¡Esto suena bien feíto! No, 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 todo lo contrario. Lo haces muy bien. Me encanta cómo bailas y quiero que me enseñes esos movimientos. Muévete, muévete. Gózalo, taludo, tereza. Eso lo compré porque está de descuento. Y lo mejor, está muy a la moda. Pero si le queda horrible. ¿Por qué no salimos de una vez? Nos va a descubrir. ¡Gracias, no sos guapieza! ¡Ven! Eso es finísimo, ¿ah? Me lo pienso poner. Además, cae muy bien con mis ojos y con unos rayitos en el pelo que me pienso hacer. Está bien, Claudia, suficiente. Solo despido una cosa. Ya sé, no se preocupe. Que lo use solo en mis días de salida. Eso mismo. Ya lo sé, ya lo sé. Los demás días solo uso mi traje de mayordomo. Esto es solo para cuando salga con mi Peter. Está bien, ok. Adiós. Bye, bye. Cuídese. Hay las cosas que me hacen hacer. Ojalá que no me haya visto nadie. ¡Chicas! ¡Ya pueden salir! ¡Ay, chicas! ¡Están fashion! ¡Regias! ¡Regias divinas, ¿no? Así es. Tú no, ¿ah? ¡Ay! Bueno, ya. Basta de juegos. Vamos a seguir con las compras. Sí. Margarita, quítate eso. ¿Pero por qué se está tan bonito? ¿Te gusta? Sí. Quédatelo, te lo regalo. ¿Y la tabla? No, la tabla no. ¿Cómo estás? Vine a ver cómo ibas. Bien. Siéntate. ¿Estás ocupado? Bueno, sí, iba a buscar a una amiga. ¿A quién? Una amiga que estaba llamando, pero no contesta. Entonces manda el mensaje. Ah, buena idea. ¿Cómo es esta vaina? Trae, yo te ayudo. Díctame. Eh, ya. Eh, estoy mal. Eh, necesito hablar con alguien. Eh, llámame. Eh, Joel. Eh, ese número. Ya. Enviar. Ya está. ¿Fernanda? Es que me sentía un poco mal por lo que ha pasado con mi mamá y el platanazo ese. Claro. Como si a ella le importara. Oye, es mi mamá, ¿no? ¿Y? ¿Podrías abrir los ojos, Joel? Lo único que le interesa a esa enana es ella misma. Oye, ¿qué te pasa a la bonito, ya? Está bien que Fernanda no sea muy alta, pero es la chica más linda del mundo. Entonces tu mundo es muy reducido. Oye, conozco a Guacho y a ella, ¿ya? Ah, estás envidiosa porque Fernanda es más bonita que tú. Primero, eso no es cierto. Y segundo, tú estabas tan, pero tan arrastrado por ella que yo aluciné que de verdad era una chica muy hermosa, súper esbelta y resulta que no lo es y encima es una niña caprichosa y engreída. Andrea, ¿qué has venido, ah? Lo mío son más las cosas de Broadway, you know? Como, Jesus Christ, superstar. Jesus Christ, do you think you are what they say you are? O cabaret, ¿no? Im cabaret, o cabaret, al cabaret. Pero justamente lo que me falta es el ritmo latino, ¿no? Y eso tú lo tienes natural. Enséñame, por favor. ¿Yo? Sí, enséñame a bailar como tú. Pero yo... Porfa, ya pues, flaquita. Eso les encantan los pasajeros. ¿Flaquita? Solo porque me lo has pedido bien bonito. Bien. Mira, es en realidad muy fácil. Uno tiene que ser bondadosa y generosa con su público. Entregar todo el cuerpo. Relajar un poco los hombros, la pelvis, eso, las rodillas. Y entregarse al público entero. Y bueno, como Dios ha sido muy bondadoso con mi anatomía, yo les regalo mis caderas. Y tú también puedes hacerlo. Porque también tienes unas caderas voluptuosas. ¿Sí? Es verdad, las tienes voluptuosas y muy bien formadas. Bien, mira. Hacemos lo siguiente. Concéntrate. Nos vamos para acá. Y regresamos hacia allá. ¿Te quieres quitar para allá? Y yo te llamo y te digo, ven aquí. Como en el barco. Y luego tú te vas. Y yo te digo, no regresa. Teri, como en el barco. ¡Exacto! Estás entendiendo muy bien. Sigue, sigue los pasos. Vamos, vamos. Yo me voy. No, ven acá con todo eso y regresa. No, pero me quiero ir. No, trae para acá todo eso. Espérame. ¡Exacto! ¡Eso! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Entrégalo! ¡Ven, llámame! ¡Ven, dámelo! ¡Eso! ¿Por qué no te hice caso, Pita? Joder, May, no me diga que... Sí. Claudia mostró su verdadera cara. ¿Le pasó algo? ¿Se encuentra bien? Sí, sí, claro. Pero, ¿qué me iba a pasar? Tampoco me iba a atacar, ¿no? Pero no estoy tan seguro. ¿Qué fue lo que pasó? La última vez lo vi tan decidido que... Peter, estaba tan contento, tan feliz de sacarme un peso de encima. No podía seguir en la empresa y estar con Claudia. Me sentía muy mal conmigo mismo. Y optó por dejar la constructora. Estaba enamorado, Peter. Pero no tienes idea cómo se puso cuando le conté. Claro, ¿de qué le sirve si no es gerente? Es exactamente lo que dijo ella. De pronto, la vi transformarse ante mis ojos. La mirada se puso dura, fría. De tiburón. Exactamente. ¿O en May, si me permite decirle mi sincera opinión? Claro que sí, Peter. Dime. Con todo respeto. Con todo cariño. Déjeme decirle que usted es un... verdadero imbazil. Que quería saber cómo estabas. Porque saliste corriendo de la isla de edición y no supe nunca nada más de ti. Nunca más vuelvo a esa productora. Supongo que lo de Raúl y tu mamá ya explotó. No me menciones al platanazo traidor, ¿eh? Bueno, tarde o temprano la verdad te iba a salir a la luz. Claro, como tú lo sabías y no me dijiste nada... Te iba a decir, Joel. Yo te lo juro que te lo iba a decir. Joel estaba esperando el momento adecuado porque yo ya sé cómo te pones. A ver, ¿tú cómo te pondrías? ¿Se engañan a tu vieja? Yo no tengo mamá. Discúlpame, no... No sabía. No, no te preocupes. Nadie lo sabía. Bueno, cuéntame. ¿De qué pasa? De tu mamá. ¿Para qué? Si ya lo sabes todo. Claro. ¡Monstruo! ¡Qué lindo! Con Fernanda así corriendo y vas a ir a contarle todo, ¿no? Pero a mí no. ¿Qué necesitaba de desahogarme, pues? ¡Por eso! ¡Desahógate conmigo! ¿Ah? Cuéntame, cuéntame a mí. No, pues, que es diferente, porque... Tú eres como un pata, pues. Gracias, gracias. No, en serio, es distinto, porque... Tú sabes que con Fernanda iba a ver su... Su acercamiento ahí, su abracito, su caricia ahí, su recuteco. Ya, tú sabes. Claro, claro. Y vas a ir en tu papel de víctima para terminar agarrando y nada más, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué pones esa cara? No somos patas. Los patas se dicen las cosas a la cara, ¿no? Oye, como que tú sabes mucho para ser mujer, ¿ah? Gracias. Ahora sí soy mujer. Esa cara que pones... No hablemos de caras porque tú sales perdiendo con la que tienes. ¿Estás bien? Así me da a veces. ¿En qué clase de cerebro primitivo se le puede ocurrir que Claudia Zapata lo va a querer sin ser gerente? Usted es un animal sin cabeza, un ameba, piensa mejor. Yo no sé cómo en Boston recibió usted tantos títulos porque acá en Lima se recibió de tarado y con honores. Ya, 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 Peter, ya, 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 ya. Gracias, es suficiente, ya. Disculpe, joven May. Es mi modo de pensar. Muy amable, lo tendré en consideración. Al menos ya abrió los ojos y se dio cuenta de quién es en realidad Claudia Zapata. Peter, se puso como una fiera. Hasta me dio miedo. Debería tenerlo. No, no es para tanto. Claudia es fría, manipuladora, pero tampoco es una asesina. No se confíe tanto. El tiburón es un animal tranquilo mientras no se le moleste. En cuanto se le provoca, es una máquina de matar. Así que, de ahora en adelante, tendremos que andar todos con mucho cuidado. Peter, ¿tú crees que...? Yo creo que usted debe volver a la constructora y desenmascarar a esa pía. Contarle todo a Madame. Solo bajo su amparo, estaremos a salvo. No. No, 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 Peter, no puedo. No tengo cara para hacerlo. Eso es, llámame. ¡Aló! ¡Aló, con la Tere! ¿Cómo estás? ¿Para dónde voy? ¡Mándame un mensaje de texto! ¡Te mando un fax! ¡Mamá! ¿Qué está pasando? Hola, amorcito. Estoy tomando un curso de baile a distancia. No, llegó la palo seco a malograrlo todo. ¿Qué haces bailando con la gordita? ¿No ves, amor? Bailando a distancia. ¡Basta ya! ¡Stop! Y tú, deja en paz a mi marido. ¡Mire, señora! Él me pidió que le enseñe. ¿Qué le enseñaras qué? ¡So! ¡Oh! ¡Leni! Amor, no pienses mal. Simplemente estoy perfeccionando mi ritmo latino. Ah, ya, está bien, está bien. Vamos a contratar a una profesora de baile profesional para que no sigas intimando con el pueblo joven. Ay, ¿ves, Leo? Por eso no te quería enseñar nada. Porque tu esposa es una pesada. ¿Qué cosa? ¿Pasa algo? Hola, amigos. ¿Amigos? Oye, ¿quién es ese atorrante? Es el nuevo esposo de la Isabela y no es un atorrante. El atorrante es ella. Ahí los dejo con el problema. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Hola. Tú, ¿quién es el otro? Tito. Se llama Tito y viven juntos. Ah, ya entiendo. Hola, chicos. Se les ve muy bien juntos, ¿ah? Hacen una linda pareja. Y los apoyo totalmente, ¿ah? ¿Y quién le pasa a este loco, ah? ¿No te digo que es medio atorrante, compadre? Es medio raro también, ¿ah? Ah, Isabelita, ¿cómo pudiste casarte con este payaso? Leo es lo mejor que pudo pasarme en la vida. Mi amor, vamos para adentro. No bastes tu arte con estos... ¡RÚSTICOS! ¿Qué tal pedazo de idiota, no? ¿Te das cuenta, compadre? Isabelita debió estar ciega para casarse con él. Un imbécil con cara de imbécil. Oye, ¿no es el actor este cómo se llama? ¿Qué actor? Ese, pues, es que solo sale en novelas baratas. El... El Alokovacha. No, no, no. Se parece, nomás de cacharro. ¿Estás seguro? Porque ese también es bien atorrante, ¿ah? Ah, también es una bestia, pues, ¿no? Ah, bueno, los actores que salen ahora, pues, compadre. Es Gustavo, güey, que es alcohólico ahora. Borracho. Se ha dedicado al trabo, nada más. Todo bien. Pasar, nada. ¿Por qué les atuamos, compadre? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Pero qué le pasa en la cabeza a Mike? ¿Cómo pudo ser tan imbécil? Ay, por fin podemos estar juntos, mi amor. Y el muy tarado deja la empresa. ¿Ya de qué me sirve Mike sin la gerencia? Ay, qué chivolo tan estúpido. No es más que un gringo sonso. ¿Cómo se le ocurre enamorarse? Pero eso me pasa por jugar con bebés. ¿Qué tanto habrá abierto su bocota? ¿Qué tanto le habrá dicho a la señora Francesca? Tengo que averiguarlo. Hola, Claudia. ¿Qué tal, señora Francesca? Supongo que ya te enteraste. Sí, la renuncia del señor Miller. Señor Miller, por favor. Fíjense que ustedes tenían otro trato. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡No! Joel es un tarado. Ojalá algún día se olvide de esa tal Fernanda. Y lo peor de todo es que no dijo por qué renunció. O sea, primero me deja a mí y luego deja a su trabajo. ¿Entiendes algo, mía? Porque la verdad no sé qué pasa por la cabeza de Mike. Ay, todos los hombres están locos. Sí. Hola. Perdón, ¿te conozco? No, nos conocimos en tu casa. Hola, soy mía. ¿Qué tal? Yo soy Andrea. ¿Trabajo? Ah, sí, es cierto. Disculpa, pero cuando tomo desayuno le presto más atención a mi yogurt. Qué simpática. Oye, Fer, pensé que me habías dicho que era una tipita cualquier cosa, pero esta chica está bien bonita. Cállate, mía. Bueno, yo solo saludaba por educación, pero ya veo que es demasiado pedirte. Soy educada con quien lo merece. No, niña. Uno debe ser educada siempre. No importa, hasta con el guachimán de la esquina. ¡Me han llamado! Vámonos, mía. Esto ya huele a barrio. Oye, pensé que ya no eras guachimán. Mía, vámonos. Todos vuelven al lugar donde hicieron patrullaje. Ay, reitero lo dicho. Joel es un reverendo tarado. Sí, Joel es un reverendo tarado. ¿Por qué es un reverendo tarado? ¿Cómo que por qué? Por fijarse en esa engreída. Bueno, sí. Pero mientras Joel no encuentre a una chica buena y cariñosa que le comprenda, que siga con Fernanda. Ya vuelta, ¿dí? ¿Quién dice que no hay otra chica? ¿Quién dice por qué los hombres son así? ¿Por qué son tan ciegos? ¿Por qué? ¡Dime! Ya, ¿yo qué culpa tengo? Y no me digas nada. No desesperes. ¿Qué es eso de señor Miller? Ustedes tienen casi la misma edad. No me digas que no se tuteaban. Ah, sí. Solo eso. ¿Tienes idea de sus motivos? ¿Por qué renunció? No, lo siento. No entiendo por qué dejaría un puesto tan importante. Claudia. Está bien. Le voy a contar por qué se fue Mike. Pituca engreída. Vago mantenido. ¿Sabes una cosa? No te quiero ver. ¡Lárgate! Yo no quiero verte. Me das asco. ¡Ay, mi amor! ¡Eres tan...! ¡Oh! ¡Susú! ¡Hola! ¡Ay, yo sí quiero ir a comer, Juane! ¿Dónde queda el puesto de la Gladys? Yo quiero ir, yo quiero ir. Yo también quiero ir, sí. Me muero por comer en el puesto de la Gladys. Me muero por un Juane. Pero si a ti no te gusta la comida de la selva. El Juane sí. Yo no entiendo por qué Joel se busca chica de tan baja estofa. ¿Y por qué a ti te importa tanto? Está bien, no dije nada. Mejor, Mía. A veces tienes que aprender a quedarte callada. Ya. No voy a hablar. ¿Qué te pasa? ¿Qué cosa? No te entiendo. Mike. Esto se pone bueno, tú y yo adentro, a todos los invito, porque a tu paisillo, esto se pone bueno.